Soy el sargento John Peck y pido un trasplante de brazos. Hace dos años el sargento de la Marina Norteamericana John Peck pedía ayuda vía sus redes sociales. Era un valiente soldado que cumplía servicio en Afganistán y que tras una emboscada terrorista perdió sus cuatro extremidades. Desde entonces, su vida no fue fácil. Tuvo que usar prótesis y estar posado sobre una silla de ruedas para valerse por sí mismo. Un día, mientras aguardaba por un trasplante en un hospital de Boston, recibió la mejor noticia de su vida. Cuando el doctor me llamó y me dijo que tenía brazos para mí, me conmoví tanto que pasé del llanto a la alegría. Antes de esto, por mi mente pasaba solo dejarme morir. Este es solo uno de los brazos que, aún fresco, fue otorgado para Peck por un donante anónimo. ¿Sabes quién es el donante? No, ¿es algún familiar? ¿Lo viste alguna vez? No. ¿Qué le quieres decir a su familia? Espero verlos y agradecerles el que me hayan dado la oportunidad de recuperar mi vida y tener nuevos sueños. A pesar de las dudas médicas de que las extremidades sean o no compatibles con su organismo, el exmilitar pasó las pruebas de vidas y una cirugía de más de 10 horas. Lo que sentirá John es indescriptible, aunque tendrá inusuales sensaciones como hormigueo o como si se estuviera quemando. John Peck tiene una nueva oportunidad de vida. Una chance que le ha vuelto la sonrisa al rostro después de varios años de angustiante espera. Julio Jiménez, Grupo ATV